Promesa aplazada. La renovación del sistema de salud mexicano quedará lista en marzo de 2024, aunque el presidente de México aseguró que sería en diciembre de 2023, además de que el 27 de diciembre de 2022 prometió que será como el de Dinamarca. Todos los mexicanos esperamos que realmente tenga una operación plena y de calidad, con los 707 hospitales y 13,966 centros de salud en 23 entidades federativas que tanto ha prometido esta administración. Soy Cintia López, yo influyo.